Salvatore Mancuso aseguró ante el Tribunal Superior de Bogotá que se reunió con el exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretel de la Vega. En ese encuentro, según Mancuso, el exministro Pretel le pidió a Vicente Castaño que apoyaran la reelección del expresidente Álvaro Uribe. Para entonces, el gran ministro, el doctor Sabas Pretel, le decía al comandante Vicente Castaño que por favor volviéramos a ayudarle en la reelección de Uribe, con los diferentes políticos amigos, con las bases sociales. En la audiencia del exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, declaró que se reunió con Salvatore Mancuso para pedirle apoyar la elección del exfiscal Mario Iguarán por petición del presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí. Noticias Capital se comunicó con el exfiscal Iguarán, pero no recibimos respuesta. La respuesta se dio al mismo excomandante Vicente Castaño, le dijo que a Ida Virán, qué podía hacer con relación al tema y que contaban con el apoyo de las autodefensas. Noticias Capital también buscó al presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, y rechazó estas declaraciones a través de este comunicado. Es una versión realmente estúpida. Para esa época, el ministro Pretel se reunía legalmente con la cúpula de la AUC y por supuesto con Mancuso, en el marco de las negociaciones de Santa Fe de Realito. No necesitaba mensajeros de ninguna clase, pero además, pretender que el ministro Pretel me utilizó como mensajero ante una corte permeada por el paramilitarismo es sencillamente delirante. Mancuso aseguró que escuchó a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, decir que se pagaron 5 mil millones de pesos para la elección del exfiscal Mario Iguarán.